¿Pero y qué pasa? ¿No tiene derecho a estar ahí o qué? A lo mejor sencillamente le gusta el golf porque es un cocodrilo dandí. No lo entiendo. Dandí, era dandí. Este chiste, o sea, tú sabes lo que ha venido este chiste. O sea, has tirado un chiste que ni... Explícamelo, ¿no? Explícamelo como se siente. Hay un kirchnerista llorando contra una almohada. Parece un profesor diciendo, cuéntanoslo en los reyes todos. He dicho, según lo termino he dicho, no lo he entendido. Y ellos dos me han dicho, es dandiyopo. Sigo sin entenderlo, ¿vale? Dandí, dandí. Sí, qué gran colonia. ¿Va por la colonia? No, no tiene nada que ver. ¿Qué colonia? Ah, varón dandí. Vamos a intentar olvidar lo que ha pasado y nos pones tu momentazo, que además nos lleva muy lejos. Porque siempre me toca a mí después de que me río tanto, joder. ¿Y por qué le pones chiste de los 80? ¿No los pillo? Bueno, venga, me hace entrar, Frankie Winnie.